Sí, bueno, totalmente contento con la gente que se hizo presenta acá en el Club de Loriones. Realmente esto también tiene que ver con un voto de confianza. O sea, en Baclayala que realmente venimos realizando estos eventos durante todo el mes de septiembre y pudimos realizar hoy 7 de octubre con la que va, con la previa, con el general de los Chacos, que está sonando ahora, unas academias de baile, lo que tiene que ver con las escuelas de samba también. Y cerrar con todo, con el DJ Alan Gómez, que realmente la juventud, los pibes y las pibas están locos por él. Y realmente sentir ese cariño que la gente tiene para él y para Magda cuando subió a hablar, como la apoyaban. Y realmente eso es gratificante y sentir que estamos haciendo bien las cosas, que realmente es gratificante que podamos decir, bueno, podemos continuar y realmente continuar con estos eventos. Como les decía, si nos portamos bien podemos seguir, ¿no es cierto? Así que realmente muy contentos. Sí, realmente ver el otro club, encima el otro club de Oriones lleno, emociona un montón, emociona un montón y realmente que Barranqueras tenga su sentido de pertenencia, que realmente Barranqueras diga, bueno, tengo una fiesta en Barranqueras, puedo quedarme en Barranqueras, realmente me gusta la cumbia, al que le gusta el freestyle, al que le gusta la cumbia, al que le gusta el rock, al que le gusta lo que hace Alan Gómez también. Así que realmente emocionante y sentir ese sentido de pertenencia. Como siempre, Magdallá, la primera y principal, a la Secretaría de Desarrollo Social, al área de Desarrollo Local Sustentable, al área de la dirección, perdón, de alumbrado, a lo que tiene que ver con obras públicas, al área de juventud y familia, al área de prensa. Siempre agradecidos a todos ellos que hacen posible todo esto. Más que nada también a la logística, puntualmente, de Desarrollo Social, a los emprendedores, a los gastronómicos, y todo lo que tiene que ver con la banda, y mucho más, a Alan, que ha aceptado vida Barranqueras. ¡Gracias!